Bienvenidos. En esta sesión revisaremos el tema Corrientes Teóricas Actuales de Pensamiento Antropológico y Sociojurídico. Introducción. ¿Cómo fueron variando los pensadores en su forma de conseguir la cultura? ¿Qué cuestionamientos dieron origen a la antropología? ¿En qué momento la antropología dejó de estudiar meramente a los pueblos antiguos? Muy bien. Estas interrogantes podrán ser absueltas a través de las Corrientes Teóricas de Pensamiento Antropológicas. Contenido. En el transcurso de esta sesión revisaremos dos temas. El primero, las Corrientes de Pensamiento Antropológico. Y el segundo, las Corrientes de Pensamiento Sociojurídico. Corrientes de Pensamiento Antropológico. La primera corriente es el evolucionismo. Surgir en el siglo XIX para poder explicar por qué una sociedad se desarrollaba de una manera frente a otra. Es decir, aplicaba en el método comparativo. El evolucionismo planteaba tres etapas que toda sociedad debía alcanzar. El salvajismo. El evolucionismo. La barbarie. Y finalmente la civilización. El evolucionismo propugnaba como máxima representante de la civilización a las sociedades europeas. Luego, ya en el siglo XX, como respuesta al evolucionismo, aparece el difusionismo, que va a cuestionar los postulados del evolucionismo. Y dirá que efectivamente hay algunas similitudes y diferencias entre distintos grupos sociales, pero ello no obedece a la inventiva humana. No obedece a la creación propia del ser humano de forma automática, sin conexión con otros. Sino que, por el contrario, obedece a este afán expansivo que existe entre los grupos humanos. Esta necesidad de desplazarse de un lugar a otro para ir difundiendo cultura. Así pues, el progreso cultural se deberá, para el difusionismo, al expansionismo. En el mismo siglo XX aparecen otras dos corrientes de pensamiento antropológico. Tenemos el particularismo histórico y el funcionalismo. El particularismo histórico también cuestiona el evolucionismo. Y a diferencia del difusionismo, lo que va a hacer es indicar que las culturas son distintas entre ellos, entre los grupos sociales, no porque se encuentren en tiempos distintos, sino porque tienen un antecedente diferente al de otros pueblos. Por ello, el término histórico, es decir, que la cultura presente de un determinado grupo social se debe a la trayectoria que ha tenido éste en su pasado histórico. Por su parte, el funcionalismo se aleja ya de cualquier observación en el campo histórico y se va a enfocar en el campo presente. Para el funcionalismo, cuyo principal representante es Malinowski, es importante observar que la sociedad, los grupos sociales, están compuestos por diferentes componentes, que además interactúan entre ellos, y que su funcionamiento permite un adecuado desarrollo de dicho grupo social. Para él, resaltan el tema de las creencias, de las tradiciones, la religión, los tabús sexuales, y él habla mucho respecto al parentesco, y señala que ésta vendría a ser una creación cultural, que la apreciación o el respeto que se tendría, por ejemplo, de los padres hacia los hijos y viceversa, corresponde mucho a un tema netamente cultural. El funcionalismo vendría a ser la primera corriente que tiene una trascendencia más grande y está presente hasta nuestros días, y que además tiene como plus que desarrolló trabajo de campo. Corrientes de pensamiento socio-jurídica Vamos a iniciar con la corriente del positivismo, porque precisamente corresponde al filósofo Augusto Comte, quien habría acuñado la palabra sociología. Gracias a él, la tenemos hoy como una ciencia social. Muy bien, Comte, tenemos que recordar que vive en el contexto de la Revolución Francesa, con lo cual, él presencia un tema de revolución, de desorden. Entonces, su preocupación apunta a poder encontrar leyes que rijan a la sociedad para encontrar el orden adecuado. El positivismo, así, postula tres estados. El primero, un estado mágico, en el cual las sociedades van a explicar fenómenos sociales, hechos sociales, basados en cuestiones míticas, cuestiones religiosas. Posteriormente, aparecerá el segundo estado, que es el filósofo, el estado filosófico, cuando aparecen los pensadores y emplean la razón para darle ya explicación a estos fenómenos de la sociedad. Y el último estado vendría a ser el estado de la ciencia, en el cual él quiere incluir a la sociología como una ciencia social, pero regida por ciertas leyes que aseguren el alcance de un orden determinado. Situación que ya en nuestro tiempo actual resulta muy complicado, ya que las ciencias sociales tienen como objeto de estudio precisamente a los seres humanos en sociedad. Seres humanos que tienen conciencia y voluntad, con lo cual es complicado realizar las predicciones que apostaba el positivismo. Asimismo, tenemos el funcionalismo estructuralista, cuyo representante es Emile Roquein. Él nos plantea que dentro de una sociedad existe precisamente una estructura regido por normas, por roles, por estatus, entre otras instituciones, cuyo adecuado funcionamiento permitirá precisamente un adecuado desarrollo de la sociedad. Es decir, los componentes de una sociedad son sumamente importantes en cuanto todos interactúan para poder coexistir. Y además, el funcionamiento es fundamental. Si una de estas piezas dentro de la sociedad no funcionan adecuadamente, entonces no podrá alcanzar su objetivo principal, que es el de una consistencia adecuada, pacífica. ¿Verdad? Emile Roquein va a presentar dentro de esta corriente dos tipos de solidaridad que van a explicar por qué las personas tienden a unirse entre ellas, porque hay cohesión social. La solidaridad mecánica, que se basa precisamente en un tema de valores, en un tema de algún elemento en común que maneja la sociedad, costumbre, religión, gustos, etc. Y la sociedad o solidaridad, en este caso, orgánica, que obedece a la necesidad de la interdependencia que tienen que tener justamente los miembros de una sociedad para coexistir adecuadamente. Siguiendo con las corrientes de pensamiento socio-jurídico, observamos ahora el materialismo histórico y la teoría comprensiva. El materialismo histórico tiene como principal representante a Carlos Margo y propone que las sociedades han ido cambiando a lo largo del tiempo gracias al modo de producción que ha ido variando para cubrir necesidades de las personas que forman un grupo social. Quiere decir que estas sociedades, vistas en la necesidad de cubrir precisamente necesidades básicas, han ido produciendo bienes y servicios. En el siglo XIX, donde se da el materialismo histórico, nos ubicamos en un contexto de la revolución industrial. Entonces, Margo advierte que gracias al modo de producción de ese tiempo se van a distinguir dos principales clases sociales. Dos clases sociales que vienen a ser opuestas. Por un lado, el proletariado, que viene a ser la clase explotada. Y por otro, está la burguesía, que vienen a ser los explotadores, según la percepción de Marx. Por ello es que él propugna de que para acabar con el tema de la explotación hacia el proletariado, debería eliminarse la otra clase social llamada burguesía. Por otro lado, tenemos la teoría comprensiva, cuyo principal representante es Max Weber. ¿Quién nos dice Max sobre esta teoría? Muy bien, él advierte que dentro de una determinada sociedad existe un comportamiento que prima entre los habitantes de esta. pero él dice, muy bien, si esta sociedad se comporta de esta forma, yo voy a conocer la motivación observando de forma individual a los miembros de esta sociedad. Entonces, parte de que el comportamiento se distingue en un grupo social, pero para comprender qué es lo que está pasando entre los integrantes de esta sociedad, se va a ir a nivel individual. Va a desarrollar lo que viene a ser el método comprensivo. Se va a colocar en la posición de aquel sujeto del cual quiere saber sus circunstancias y sus motivaciones. Y luego, esto nuevamente replicará en la sociedad y observará por qué la mayoría de las personas en una determinada sociedad tienen un comportamiento determinado. De la teoría a la práctica. Muy bien, el tema de las corrientes socios jurídicas nos permite tener una base para poder aplicarlos a un caso real. Por ejemplo, el enfoque socios jurídico del suicidio que realiza Durkin nos permite concluir que obedece este fenómeno a cuestiones individuales que responden esencialmente a causas sociales. ¿Y esto para qué me sirve? Pues dicha postura va a permitir que la sociedad y en su momento el Estado a través de sus autoridades pueda tomar acciones positivas para evitar su comisión valiéndose de más, por supuesto, del brazo del derecho para alcanzar dicho objetivo. Conclusiones Las corrientes de pensamiento socios jurídico nos permitirán realizar los enfoques necesarios sobre la sociedad a fin de aplicar normas justas. Asimismo, la aplicación de estas teorías habilitan al profesional en derecho a tener una visión objetiva de los problemas sociales saliendo de la posición etnocentrista. Gracias